¡Suscríbete! 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 Lo mismo por igual, más que atados al destino, que lo nuestro de normal. Y ahora creemos que no existen los defectos, y no miramos atrás porque nos da miedo cubierto. Y hasta pensamos que nos queda algún defecto, pero algún día será el que ya estemos abiertos. Y ahora creemos que no existen los defectos, y no miramos atrás porque nos da miedo cubierto. Y hasta pensamos que nos queda algún defecto, pero algún día será el que ya estemos abiertos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta llave de entretenecerá El amor vendrá, vendrá, vendrá A enseñarte el camino Que en la noche de estrellas Junto a la más bella Espíritu de luna Que en la noche de estrellas Junto a la más bella Pero no tendrá, vendrá, vendrá Todo está perdido para mí Quiero una oportunidad Solo una oportunidad Que besos y caricias Que traigo se respira El juego que hay dentro de mí Hay 100 para mí Solo para mí Y así de día cantar Que viva el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debiera olvidarla, debiera olvidarla, debiera olvidarla Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla, debiera olvidarla, debiera olvidarla 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 Debido a olvidarla Si yo pudiera Si yo, si yo, si yo pudiera Si me olvidara, si me dejara Así cantara Debido a olvidarla Si yo pudiera El vivo en mi estatal Ahora que sé que tú eres harinos De otro costal Debido a olvidarla Si yo, si yo, si yo pudiera ¡Viva! 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 Si supieras la pena que siento Cuando tú me esquivas Me da miedo que un día cualquiera Cualquiera te vea sufrir Si supieras la pena que siento Cuando tú me esquivas Me da miedo que un día cualquiera Te vea sufrir Eres bella cual flor Y lo sabes Una sonrisa Y este sueño Por fin realidad Y mi canción Otro sentido Tomará El corazón Más aprisa El tiempo El tiempo Al vernos Unidos Parará De un campo hermoso Estigal Viva Que domina Una pasión Terminará Sé que llevas Mil primaveras Y al paso Dejas quimera Recuerda que ya hubo Flores De un verano Secó en sus manos Y el de seda Que enloquece Y el color Miel Que le enterrece Cuántos ropas Son de amor Los días Inspiran el dolor Miel 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!